El mundo de los Orozco Quítate en la inauguración de la exposición que hemos montado Adelante que lo perece Hay unas fotos de tu marido con otra mujer A estas alturas no voy a molestarme por una de tantas De privilegios Tenemos la obligación de gastar el dinero de nuestras familias ¿Y si yo le propusiera una buena exclusiva? Y de poder Es el anticipo del negocio que vamos a hacer tú y yo Ha aparecido un toro muerto Si no quieres que Carmen se entere de que la estás estafando Bernardo, esto es una chapuza Lo que está sucediendo es muy grave Que vas a robarle 50 toros para vendárselos a unos mexicanos Esto me huele mal Pero también Julio, ¿qué es esto? Te estás acostando con mi padre Un mundo donde la traición La van a sacar este domingo en televisión Se esconde donde menos lo esperas Solo tienen hacia atrás Carmen lo sabe Nosotros también podemos hacer mucho daño Es mi hermana Si te vas con él Ay, Rafael Lo mato Solo tengo que mover un dedo Y tú no te levantas nunca más de esta camilla Donde nadie puede confiar en nadie Si tu padre se tira en un mujer ¿Por qué no me puedo yo tirar a su hija? Y donde el amor Hay que acabarte todo esto lo antes posible Se convierte en un obstáculo No te confundas, chaval No es como una guarrilla Los que han nacido en este mundo Déjame ir No, no, no Dejame ir Saben que se paga un precio muy alto Yo estoy me enamorado de Jacob Déjate, joder Por tenerlo todo Ha decidido cerrar la mamá Es mi hermana, diría No pienso sacrificarme por esta familia Y llega un gran estreno Y llega Ereberus Tú no eres una auténtica Orozco ¿Y qué es según tú ser una auténtica Orozco? Tragar Y callar No voy a perder todo Lo siento, pero sí ¿Qué quieres? Lo que me prometiste el puesto de Verónica Compra un almacén Donde te quepa toda la caspa de los Orozco Mamá, ¿qué dice de todo eso? Yo disijo en los negocios de esta familia por decisión de mamá Si no le gustan las fotos, me despido ¿Y si le gustan? ¿Despido, Adolfo? ¿Te quedas, por supuesto? ¿Qué tal? ¡Coyos! Antonio, respeto Bueno, respeto a los libros que han muerto Antonio Entonces, si me levantas de casa Yo solo hago lo que me mande No, me refiero al otro A mí no sonreír Para mí ¿Y esto? Dejan pasar a mi marido, hija de puta ¿Pero tú quién te crees? Yo tampoco te lo voy a decir, por supuesto Si no me lo dices a mí, se lo vas a decir a la policía ¿Qué es el primer segundo de la noche? ¿Qué es? ¿Después de que me arreglaste el vestido? Ahora que has heredado, sabrás que te has convertido en la segunda mujer más rica de Europa Después de la reina de Inglaterra, no, no lo sabía Pero él ha ido por ahí, que me llaman La viuda libre ¿Qué es? ¿De cómo me sentía cada vez que te iba a ver? Sí Satisfecha ¿A ti no te han enseñado a llamar a la puerta? Tú lo sabías, ¿no? Julia no se va a llevar nada Solo tengo que mover a un tiro Y tú no te levantas nunca más de esta camilla Dame un motivo Para no hacerlo A mi hijo Hay que aprender a manejarlo, porque tiene el alma revuelta Pero si te mantienes en tu sitio y le dejas la cuerda larga Te harás con él Hijo de puta egoísta No has podido esperar a que yo me muriera ¿Qué es esto? Es lo que le vamos a pagar a tu última zorra para que no lo vaya contando por ahí La próxima vez, búscate una sorda y muda Para que no me salpique En esta casa No se suicida, ni Dios Jacobo es complicado Jacobo es maricón Es sensible a la belleza Ya tengo muchos retratos Que no soy la duquesa de Alba Así que te chinos ya Si me hubieras pillado de pie Estaría dando saltos de alegría Pero como ya estoy sentada He estado frente a hombres con pistolas Tan cerca como estoy ahora de usted ¿Cree que me va a intimidar con un lápiz en la mano? La pintura y los pasteles vienen a ser lo mismo Lujo que nadie necesita Sin lujo solo se sobrevive ¿Cansada? Ya descansaré cuando me muera Que una mujer le consienta a un hombre que haga lo que quiera Eso es lo más antiguo del mundo Eres una mujer sorprendente Solo soy mayor Yo todo lo hago por mi familia Tú no te vas Tú no me dejas a mí así O no te lo perdonaré en la vida ¿Por qué no te pego un tiro aquí mismo y me doy ese gusto? Si disfrutas con esto que no se te note Es mi hijo Joder ¿Qué has hecho, Carmen? Parece más de lo que has sido Carmen Eres una hija de puta Hoy no te voy a decir que no Si tú no preguntas Yo tampoco No hay mejor sabio que el que consigue no parecerlo Si salgo de esta habitación sin haber llegado a un acuerdo Habrás elegido al peor enemigo posible Antes éramos amigos Ay, Bernardo Me agotas Me fío más de mí Que de Dios Amén Bernardo Caes mal Has jugado mucho con los límites de la ley La ley es elástica Para estar bajo una investigación judicial estás muy tranquila Nunca hay que perder la compostura Te cruzaba la cara Si no te fueras a Reyes después No tener memoria puede ser un lujo Pero no se tiene nada bueno que recordar No tienes que preocuparte de estar guapa en la cárcel Si no puedo estar elegante Que me calla Normalmente solo de la rutina Pero hoy no tengo nada suerte A Julia ya la has perdido Cuando alguien dice que se va Es porque ya se ha ido A esta familia no la separa ni Dios No te das ilusiones porque todavía me lo tengo que cobrar Porque me vas a ayudar a preparar mi cuenta I don't know No te das ilusiones porque toda la activity Qu-epangers